Así que, bienvenido a todos y todas a este seminario del Departamento de Física, que se hace todos los viernes aquí a las cuatro de la tarde. Y hoy día tenemos al profesor Alejandro Valdivia, que nos va a hablar de complejidad, redes y tráfico urbano desde una perspectiva de un físico. Bueno, Alejandro hizo sus estudios en Estados Unidos y su doctorado en la Universidad de Maryland, terminando el año 97, y por su tesis de doctorado recibió el premio FL SCARF de la Unión Geofísica Americana por la mejor tesis de doctorado, luego de lo cual hizo un postdoctorado en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, y luego de lo cual vino a Chile, donde se incorporó como profesor del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, el Departamento de Física del campus de Macul. Y bueno, es profesor desde el año 2000, y desde el año 2006 es profesor titular del Departamento de Física, donde ha tenido diversas responsabilidades, en particular ha sido director del departamento, que entiendo que entrego oportunidades. Y bueno, Alejandro es un especialista en dos áreas que parecen un poco disímiles, pero las ha ayudado a combinar de complejidad por un lado, y física de plasmas espaciales por otro lado. Y hoy día nos va a hablar de una de esas dos variantes que él trabaja, que es la de complejidad. Así que Alejandro, por favor. Ok. Muchas gracias, Rodrigo, por la introducción y por la invitación. Así que es un placer hacer esta conversación. Ojalá la convirtamos en una conversación más que en una charla. Y efectivamente voy a conversar sobre uno de los temas que trabajamos, que va a ser algo así como complejidad, cómo uno los ve en términos de redes de transporte, y finalmente en una aplicación que va a ser la mayoría de las charlas o la conversación, que va a ser sobre tráfico urbano. Estas son las personas con las cuales hemos estado trabajando últimamente en este tema. Sebastián Carrasco, José Roca, Mioja Vintoreo, Pablo Medina. Pero también hay un montón de otras personas que han contribuido este trabajo. Este es un trabajo que lleva bastante tiempo. Y la lógica fundamental es tratar de ir mirando, partiendo de los problemas básicos y fundamentales, más robustos, y creciendo a poquitito a medida que uno va entendiendo. No es tratar de enfrentar todo el monstruo de una sola vez, sino que ir aprendiendo paso a paso. Entonces al principio vamos a partir bien simple, pero a medida que vamos avanzando nos vamos a ir complejizando. Y este es un grupo que tenemos en la Facultad de Ciencia, en que hay un montón de personas y un montón de colaboradores. Y con ello hemos trabajado no solamente, como decía Rodrigo, en tránsito en ciudades, sino que también en otros problemas bastante interesantes, muchos que tienen que ver con plasmas espaciales y astrofísicos. Otro problema que está relacionado con eso y que es bien interesante, tiene que ver con el clima espacial, que es un tema súper candente hoy en día, donde uno aplica cosas como redes neuronales, que también vamos a conversar un poco más abajo. Y otros temas como problemas fundamentales de la física cuántica, etc. Entonces, una de las cosas que yo considero que son interesantes es esta cosa de la transdisciplinaridad, de cuando uno enfrenta un problema, y yo creo que ahí es donde se junta esta cosa de la complejidad con los otros temas, especialmente la física y el plano, es empezar a mirar esto como problemas de complejidad, en que uno se junta con gente bastante heterogénea que traen diferentes puntos de vista, particularmente en este tema de la complejidad, uno se mete mucho con, qué sé yo, médico, biólogo, ingeniero industrial, físicos, etc. Y eso es súper enriquecido porque uno aprende un montón de cosas. Entonces, es más, el hacer esta investigación en realidad es aprender muchísimo de otras personas y otras disciplinas que miran el mundo de una forma un poquito diferente como la tenemos nosotros. Entonces, vamos a partir un poco, a conversar algo rápido sobre complejidad, vamos a ver cómo uno deriva naturalmente, ejemplos de complejidad son transporte en redes complejas, que es un tema bien candente hoy en día, y cómo una de estas aplicaciones termina siendo el tráfico vehicular en ciudades, uno va mirando estas cosas, los tacos, cómo empiezan a aparecer, el hecho de que ahora hay muchos más modos de transporte, nosotros estamos acostumbrados, vamos y tomamos un viaje, hacemos un viaje a la oficina y nos quedamos ahí prácticamente todo el día, pero ahora existen estas cosas de los delivery, el uso de waste, y todas esas cosas las vamos a ir mirando y pensando cómo uno las puede ir simulando. Entonces, esos son temas bastante interesantes, porque estos son modos diferentes de transporte. O sea, el corner shop o lo que sea, te trae a ti, después va en vuelta, va a dejarle a otra persona, está todo el día moviéndose. Y es un poco diferente a la forma en que nosotros usamos, por ejemplo, los medios de transporte. Pero bueno, en fin. Y la lógica finalmente, lo que tenemos siempre en la cabeza, es cómo ir avanzando hacia ciudades más habitables, sustentables y saludables. Aquí tengo un par de dichos que son, creo que los he puesto muy apropiados, sobre la complejidad. Está este de Mencken, que dice que para todo problema complejo hay una solución que es clara, simple y equivocada. Por supuesto está la de Albert Einstein, que dice si usted no le puede explicar ser un niño de seis años, usted mismo no lo entiende. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo junto estos dos comentarios en algo? Y está este otro que, por ejemplo, me gusta mucho de Neil Johnson, que es muy simple, para tratar de escribir lo que sería un sistema complejo, que por último es una ciencia que está como en crecimiento, y como de autodefinición. Es un fenómeno que emerge cuando muchos objetos a gente interactúan. Y ahí aparece entonces, empieza a juntarse, y uno empieza a traer cosas o elementos a esta conversación, que tiene que ser no lineal, estocástico, que incluso sean paradojas o no computacionalidad. Y hay un montón de temas. Siempre cuando pienso, pienso sobre cómo le explico a una persona que no tiene mucho conocimiento de física, este tema. Suponte que yo tengo un campo magnético, tengo un campo magnético que es perpendicular a la pantalla, y yo lo presiono en una dirección. Yo lo presiono en esta dirección, en la dirección Y, pongo un campo eléctrico en la dirección Y, lo que la partícula naturalmente hace es salir en la dirección X, sale para la derecha. Entonces, aprieto, presiono en la dirección Y, pero la partícula sale para la derecha. Bueno, uno cuando ya empieza a entender los fenómenos robustos, entiende la fuerza de Farah, la fuerza de Lorentz, etc., uno sabe que eso es natural y que está bien, es por el B que está en la fuerza de la dirección. Pero esto es interesante, que da alguna lógica la idea de que yo presiono en una dirección y el sistema sale por la otra. Entonces, muchas veces uno trata de trivializar estos problemas complejos que hice, los presiono de cierta forma y responderá. No, pues no responden para lugares que muchas veces uno no espera. Entonces, quizás yo me gustaría agregar algo así como que los sistemas complejos nos confrontan con comportamientos inesperados y que generan sorpresas, lo cual inmediatamente despierta una búsqueda de su dinámica robusta. Por ejemplo, a través de métodos basados en inteligencia artificial, que hoy día están muy de moda. Pero lo que terminamos despreciando como irrelevante siempre nos vuelve a sorprender. Y eso es una cuestión que me ha pasado no sé cuántas veces. Entonces, eso yo creo que es un tema, un punto súper interesante. Muchas veces uno hace, no sé, con métodos de inteligencia artificial para tratar de describir el comportamiento de un sistema. Y justamente lo que uno despreció termina siendo relevante también. Bueno, y ¿dónde sean ejemplos de sistemas complejos? Muchos tienen que ver con redes complejas, particularmente transportes sobre redes complejas que resultan ser muy anómalos. Uno tiene, por ejemplo, el que vamos a ver, vamos a conversar un poco más en detalles, tránsito en ciudades, también aparecen los flujos pedazonales, comunicaciones, rumores, infecciones, pases de fútbol, tenemos un estrés geofísico, fluctuaciones magnéticas, ya cosas de clima espacial donde aparece la complejidad también que uno la puede pensar en problemas de plasma, el tratar de entender la turbulencia, la turbulencia en plasma es una cosa tremendamente entretenida, es bien interesante cómo las escalas chicas y las escalas grandes interactúan, el clima espacial, que ya dije que es un tema súper candente hoy en día, que se viene, especialmente ahora que empiezan los autóctonos dando vuelta. Problemas de transición de fase, dominio magnético, interacción luz-material. En todos estos temas hemos publicado algo, y yo creo que esos son temas súper interesantes. A propósito, oye, cuando quieran interrumpir y preguntar cosas, todo lo que quieran, ¿no? Por favor, para que sea más común una conversación, si es posible. Entonces aquí tenemos lo típico, ¿no es cierto? Mira, aquí tenemos una red de transporte, ¿no es cierto? Vuelos en aviones, barcos, la red de comercio, sistemas del sistema humano, tiene un montón de los pulmones, el sistema sanguíneo, etcétera, son bastante... son bastante complejas, el cerebro, internet, etcétera, etcétera. Y nuevamente lo interesante aquí es la interdisciplinaridad, que yo creo que a veces puede ser desordenado, como uno trabaja en diferentes cosas, pero esta lógica de la interdisciplinariedad, interdisciplinariedad, que uno la usa para tratar de ir aprendiendo sobre estos diferentes temas, y usar opiniones de personas de diferentes backgrounds, yo creo que es una de las cosas que quizás guían. Cuando uno empieza a hablar de redes complejas, de la topología de redes complejas, todavía no vamos a hablar de transporte, pero un par de transparencias más abajo vamos a hablar de transporte, aparecen algunas redes, y uno empieza a conocer, o se empieza a hablar en la literatura, una zona de redes libres de escala, en la cual yo tengo unos nodos, y una conectividad entre algunos nodos, y uno trata de mirar cuál es la distribución de conectividad de cada nodo, y uno ve que hay una ley libre de escala, una ley de potencia, por lo menos donde la cola, los long tails, hay long tails que llaman colas largas. El modelo más preciso, el modelo inicial, o de los modelos más iniciales, es el de Barabás y Albert, que la idea es que el crecimiento se hace con conexión preferencial, donde los ricos se vuelven más ricos, eso quiere decir que yo cuando me conecto a la red, yo voy a, cuando estoy escribiendo una página web, obviamente voy a querer conectarme a una página muy común, que se llama Google, ¿para qué? ¿Por qué? Porque quiero que alguien me cite de vuelta, ¿no es cierto? Entonces, o se conecte de vuelta conmigo, entonces eso hace, de alguna forma, que los ricos se vayan volviendo más ricos. También están estas redes de mundo pequeño, en los cuales, uno tiene que el modelo de Watts-Trogatz, en lo cual hay una distancia pequeña, uno se acuerda antes cuando la gente hablaba de los seis pasos a cualquier persona, que yo tengo a seis pasos, estoy de cualquier persona en el mundo, bueno, hoy en día creo que en WhatsApp está como en dos, o tres. O sea, estamos todos conectados con todo, y aparecen entonces estas redes complejas que son bien interesantes. Y nosotros hace un tiempo que escribimos un paper bien interesante, que era, que uno generalmente, las conexiones no son tan aleatorias, sino que realmente cuando uno se conecta a una red, lo hace de una forma, tratando de optimizar algo, por ejemplo, el número de pasos, la distancia física euclidiana, o la distancia a lo largo de la red, tratando de minimizar eso. O sea, cuando tú pones tu, tú armas un laboratorio de computación, y pones un switch, te tratas de conectar, lo más cercano posible, a la parte más relevante de la red, ¿no es cierto? No te cuelgas de un, muy, muy lejos de la red, te tratas de conectarlo más, de forma más relevante, tú estás tratando de optimizar, tu, tu distancia promedio, con el resto de la, del, el resto de los computadores en el mundo. Y eso da origen a leyes de potencia naturalmente, en los cuales tú puedes variar, este índice, que está acá. El índice de la ley de potencia. Y aquí, por ejemplo, tenemos varios ejemplos de redes libres de escala, todavía en topología, estamos hablando de topología, no transporte. Y por ejemplo, un trabajo que nosotros hemos hecho, ya bastante, es tratar de entender terremotos como redes, sobre las cuales se propaga el estrés. Y uno puede pensar, entonces, que estos eventos que están sucediendo, están sucediendo sobre una red, o uno la piensa como una red, y ahí uno ve qué tipo de redes se generan, y uno puede mirar que las redes también son libres de escala, pero también tienen un componente de pequeño mundo, y eso es súper interesante, y estos son multifractales. Y aquí hay algunos papers que van a estar al final todos, aquí los pueden ver, aquí hay algunos papers los cuales hemos trabajado en ese tema. Y por supuesto, aparece entonces, ya alejándose un poco de la topología, empezar a pensar en transporte sobre redes complejas, y ahí aparecen cosas bien interesantes, como habíamos dicho, la internet, que es transporte de paquetes, en las ciudades, transporte de vehículos, y, qué sé yo, los terremotos que serían, o los sismos que serían, propagación de estrés, ¿no es cierto? Y aquí hay hartos temas que uno puede estar mirando permanentemente. Aquí tengo un modelo, un modelo bien simple, que trabajamos hace un tiempo, están en estos dos papers si los quieren mirar, que es el modelo de Erenfest, que fue propuesto por Erenfest, los Erenfest, la pareja, en 1907, y que fue resuelto en 1947, que era la idea de que yo tengo dos nodos, un montón de paquetes, que se están pasando aleatoriamente entre ellos. Y la idea de este modelo era para tratar de entender un poco la irreversibilidad, y la mecánica estadística, en particular el teorema H. de Wolfson. De cómo uno llega a unos equilibrios dinámicos, en los cuales hay fluctuaciones y cosas por el estilo. Lo que nosotros hicimos fue generalizarlo a una red compleja de urnas, o nodos, en los cuales se estaban pasando paquetes entre ellos. Y lo interesante es que en este caso uno puede calcular, construir aproximaciones analíticas, donde uno puede estimar bastante bien. Aquí tengo un ejemplo que es súper interesante, incluso para transporte de vehículos. Suponte que tengo tres nodos, aquí tengo tres nodos que están pasando paquetes, y si uno mira, uno puede poner, por ejemplo, inicialmente todos los nodos en el 1, y deja que el sistema evoluciona, y uno se da cuenta, que terminamos en una simulación como esta, las líneas, estas líneas que están aquí, esta línea continua, es la solución analítica, y lo otro son las fluctuaciones. Y uno puede incluso, a través de una ecuación maestra, construir las fluctuaciones y el problema. El nidente de fluctuaciones. Entonces uno se da cuenta, de que el estado asintótico no es homogéneo, y por ejemplo en este caso, este estado tiene en promedio el doble de paquete, que el nodo 1 y que el nodo 2. Y si uno lo piensa eso, que tú vas a hacer una calle, con tres líneas, con tres, bueno sí, tres líneas, ¿no es cierto?, de autos cambiándose de líneas, de fila, en la ciudad o en la autopista, ¿no es cierto?, uno puede hacerse la pregunta, ¿por qué la línea del medio, siempre es la que se mueve más lento? Y la respuesta, la respuesta, tiene que estar bajo ciertas propiedades, yo que de repente me toca manejar harto en las vacaciones, lo voy mirando esto, y efectivamente sucede. Y la razón es justamente por esto, ¿ok?, de que en principio si se están pasando los autos de fila, esta fila está siempre más ocupada que las de al lado. Alejandro, no sé si está apuntando... Y eso la podríamos llamar como la primera ley de Murphy para el transporte ciudadano. No, no, que no sé si está apuntando con el mouse, porque no se ve. Perdón, estoy en el lado, te pido perdón. Ahí está. Ya, sí, eso. Que tengo otra pantalla acá, no sé por qué, ya. Sí, tiene razón. Entonces, se pasa un paquete entre estos compadres, y esta que está acá, termina teniendo el doble en promedio, más fluctuaciones, por supuesto, que termina más o menos con el doble de partícula en promedio, que el uno y el tres. Entonces, si esto uno piensa que son como tres líneas, y los autos se están pasando entre las líneas, en la autopista, o en la carretera, o en el camino, o en la calle, esta del medio va a tener, va a andar más lento, porque tiene en principio el doble de vehículos. Y uno podría llamar esa como la primera ley de Murphy para el transporte en ciudad. Y por supuesto, uno puede hacer redes más complejas, y empiezan a aparecer fenómenos bien interesantes sobre el transporte. Alejandro, te quería hacer una pregunta en esa dirección, porque uno igual, imagínate, ok, todos nos informamos que la línea del medio es la que está más congestionada, y de hecho, saber eso, también influencia el sistema, después las personas no van a abrir toda esa línea, y se van por la de los lados, y hace que la ley desaparezca, o sea, uno también tiene un efecto, como la mecánica cual, que uno afecta las medidas, y uno también está consciente de eso, o sea, asumo que eso, también uno lo tiene que ir modelando. Sí, por supuesto, y ahí suceden cosas súper interesantes, Marcel, me acuerdo, tengo una foto, porque lo estuvimos discutiendo antes, hace tiempo que lo habíamos discutido, este problema de cómo lo simulamos, que uno observa muchas veces que después de cierta densidad crítica, de vehículos, sucede una cosa muy interesante en la carretera, en que la fila de la izquierda empieza a ser más poblada que la fila de la derecha, porque la gente pretende que por ahí va a ir más rápido, y tengo fotos de eso, o sea, de eso tengo fotos, y es como una inversión de población tipo mecánica cuántica, como un láser, y justamente tiene que ver con esta cuestión de que uno empieza a tomar decisiones, que a veces son mucho más complejas que simplemente moviéndose aleatoriamente a lo largo de la red, pero sí, por supuesto, por supuesto que sí, hay cosas bien entretenidas, o sea, en tránsito en ciudades o en tráfico en carreteras suceden cosas impresionantes. Ok. Bueno, y uno puede hacer también, uno puede mirar cómo son los movimientos de las partículas dentro de la red, y uno empieza a ver que el movimiento es efectivamente browniano, si uno piensa, por ejemplo, tengo un nodo, y empiezo a sacar paquete, yo puedo mirar cómo son los tiempos de llegada o el costo en otro nodo, y me va a generar una distribución, ¿no es cierto?, de tiempos de llegada, y uno puede, interesantemente, podemos construir una ecuación maestra, que genera los momentos de la distribución de llegada, y uno los puede resolver analíticamente, bueno, numéricamente de esta expresión analítica, y por lo tanto uno puede reconstruir toda la distribución, esta azul, esto es la distribución de los tiempos de llegada de cierto nodo I a cierto nodo J, esta es la distribución, esta es la expresión analítica que uno puede resolver directamente de la topología, y de hecho generalmente son necesarios dos, y uno ve que esto está en log-log, por lo tanto los tiempos de viaje son anómalos, y esto es un movimiento browniano anómalo. Esto es como calcular la función de Green en mecánica cuántica a lo largo de la red, si uno lo piensa, y eso es reentretenido. Y eso tiene también relevancia, estas leyes de potencia naturalmente van a empezar a aparecer, cuando veamos las simulaciones que nosotros hacemos de tránsito usando micro físicos. Entonces los problemas que nos vamos a ir acercándonos a movilidad urbana, uno empieza a pensar, bueno, ¿cómo aparecen los tacos? ¿Cómo aparecen? ¿Cómo disipan? Y esto obviamente tiene un montón de importancia. Hay que recordar que ahora que vamos a volver presencial, uno gasta una buena cantidad de tiempo, en el tránsito, ¿no es cierto? De una a dos horas metido en tráfico. Pero también últimamente ha aparecido cosas bien interesantes en el tránsito, que tienen que ver, por ejemplo, los softwares de optimización, tipo Waze. Aparecen los nuevos modos de viaje, como dije en un momento, esta cuestión del delivery, que ya no son los mismos viajes que hacemos nosotros. Y los accidentes, y también hay cosas que tienen que ver con consecuencias con el medio ambiente. Entonces, esas son cosas que vamos a tener que hacer. Aquí hemos hecho un par de papers que tienen que ver justamente con esas partes más interesantes, de cómo se relaciona esto con la salud y con la habitabilidad y la sustentabilidad de la ciudad, especialmente, por ejemplo, cómo uno debiera armar, cómo uno debiera armar las redes, si lo que uno quisiera de transporte en la ciudad, particularmente los buses. Si uno tiene una ciudad, si yo quisiera, por ejemplo, optimizar que la gente hiciera cierta cantidad de caminata al día para mejorar su estado de salud. Y estos son un par de papers que están escritos acá, también cómo funciona la ciclovía, etc. Entonces, hay cosas que uno puede hacer bastante con estas ideas de simulación, para tratar de ver cómo hace sustentable, habitable, y ciudades que sean un poco más saludables. Y nosotros vamos, hay varias formas que la gente enfrenta estos problemas, tipo modelos de gas fluido, modelos estadísticos. Nosotros vamos a tratar de hacer un poco modelos desde la microfísica, moviendo vehículos como ellos se mueven. Aquí aparecen cosas entretenidas, aquí hay un buen taco, ¿no es cierto? Esto es en Egipto, en Cairo. Cairo es una ciudad bien interesante, porque tiene muy pocos semáforos. Entonces, el tráfico es lento, y es súper autoorganizado, porque tú no te puedes salir de la autoorganización, porque puedes dejar un desparrame como este. Probablemente este fue un extranjero que no sabía cómo viajar en, en el Cairo, y dejo esta embarraída. Porque es bien impresionante. Entonces vamos a empezar a mirar automóviles, autobuses, semáforos, hay cosas como peatones, que no vamos a hablar aquí, bicicletas, scooter, etc. Entonces, esto es bien interesante, porque es un modelo de autopropulsión, y no lo que se usa en forma estándar, que son de car follow. Y vamos a mirar en la práctica, creo cuatro casos. Va a ser uno, vamos a ser primero, vamos a ver la idea, siempre en mi cabeza, y en la cabeza con la que trabajamos, siempre partamos de lo más simple, lo más simple posible, lo más simple posible, antes de complejizarse, y después tú vas subiendo la complejidad del problema, a medida que vas entendiendo. Entonces, el modelo más simple, y una de las cosas con la cual nos generó bastante cita, fue escribir un paper, en la cual decíamos que ya era bastante interesante, mirar un vehículo, en una secuencia de semáforo, eso ya es interesante en sí mismo, ya tiene ciertas complejidades, que después a medida que va a ir metiendo esto, en situaciones más complejas, para ver la redundancia, empieza a ser más entretenido el problema. Y después vamos a mirar, bueno, no solamente vamos a mirar buses y autos, en una secuencia de semáforo, vamos a mirar también coches, ya, o sea, coches, vehículos interactuando, perdón, una vez se hago charla en Colombia, y uso la palabra coche en vez de auto, pero ya, vamos a ver vehículos interactuando en una dimensión, y también en redes más complejas. Y vamos a conversar un rato sobre esta cuestión de los softwares de optimización de viaje, y el asunto común, qué pasa cuando uno trata de hacer control de semáforo. Y aparecen, vamos a ver que aparecen estos movimientos brownianos anómanos, bien interesantes. Y por ahí va a ser la cosa. Entonces, tratamos, primero partamos, aprendamos a gatear, de poco a caminar, y luego a trotar. Todavía no somos capaces de correr. Pero vamos a aprender. Entonces, el modelo más simple, como les dije, partiendo de lo más simple, es, por ejemplo, una secuencia de semáforos, y tenemos un vehículo que es capaz de acelerar, tiene una capacidad acelerada, una capacidad de frenado finita, la mayoría de los modelos no hacen eso, sino que asumen capacidad de frenado y aceleración infinita, y el problema es que tú pierdes mucho de la complejidad del sistema cuando haces eso. Y una velocidad de crucero, hay un semáforo, una periodo de semáforo, entonces supongamos que este es un semáforo, y este es el segundo semáforo, y después viene el tercero, una secuencia de semáforo. Entonces yo entro a este semáforo con cierta velocidad a cierto tiempo, acelero, llego a la velocidad crucero, me muevo a la velocidad crucero, y llego a un punto de decisión, donde tengo que mirar al semáforo, que puede ser una función oscilatoria, un seno o un coseno, y con cierta frecuencia y cierta fase, y tú le preguntas, usted está en verde, que podría ser el valor positivo de la función oscilatoria o negativa, si está en verde, o sea, el seno omega t más phi es positivo, ok, sigo derecho, y si es negativo, está en rojo, entonces empiezo a frenar, y lo que podría suceder es que tenga que llegar y frenar completamente, o puede que en la mitad pase de rojo a verde, entonces tengo que acelerar, nuevamente porque quiero ir a mi velocidad de crucero. Y esa lógica, una cosa bien interesante, aparece este parámetro a dimensionar, siempre hay que a dimensionalizar, como tú enseñas en mecánica analítica, que te dice que el tiempo de crucero, el tiempo que yo me demoraría en cruzar esta distancia, velocidad máxima, normalizado con el perímetro, con el perímetro, con el período, es un parámetro relevante, entonces para ciertos valores, tengo por ejemplo un período, paso un semáforo con velocidad cero, un semáforo con el 80% de la velocidad máxima, el próximo semáforo en cero, 80%, y si yo cambio este parámetro, ahora puedo tener soluciones más caóticas, que no se repite, y de hecho uno puede calcularle el exponente, y aquí tengo un diagrama de difurcación con este parámetro, y justamente estos son los valores que son relevantes para una ciudad, y uno ve este diagrama de difurcación, con la velocidad que estoy pasando en cada semáforo, y tú te das cuenta que aparece esta ruta al caos, estos caos específicamente, pero aparecen otras cosas, como periodad y cosas por el estilo, pero interesantemente aparece esto, justamente por el hecho, que nosotros exigimos que los vehículos tenían que tener aceleración, y capacidades de aceleración y frenados finitas, y eso abre y genera todo esto, si uno asume... Alejandro, Alejandro, perdona, ¿tú puedes explicar qué significa ese diagrama de difurcación? Por supuesto, suponte que yo elijo este parámetro, que está relacionando un poco el tiempo de viaje entre un semáforo y el otro, yo me demoro, no sé, 20 segundos, 30 segundos en ir de este semáforo al próximo, eso le vamos a llamar el tiempo de viaje, y además tengo otro parámetro, el otro parámetro temporal que anda dando vuelta es el periodo del semáforo, ¿no es cierto? Son los dos parámetros, y por lo tanto tú puedes armar un parámetro adimensional, que es este que está acá, ¿de acuerdo? Si el periodo del semáforo es exactamente la velocidad igual al tiempo que me demoro en cruzar el semáforo, o varias veces ese tiempo, obviamente voy a pasar todos los semáforos en verde, ahí hay una resonancia, si ya sea porque estoy interactuando con otro auto, o ando más lento, o ando más rápido, eso no va a suceder, entonces esto es una forma de medir eso, entonces por ejemplo, si yo digo que el parámetro, este parámetro es 0.8, lo que voy a ver es que tengo un periodo 2, en un semáforo paso a esta velocidad, en el próximo semáforo paso a esta velocidad, a esta velocidad, a esta velocidad, en cada semáforo voy haciendo un periodo 2, y hay ciertos valores, por ejemplo, si es 0.80 y algo, en que tengo caos, o sea, una situación que no se repite, obviamente cuando este periodo es igual a 1, sucede lo que yo les dije, paso con velocidad, paso todos los semáforos con velocidad máxima, o sea, paso todos los semáforos en verde, y ando, eso es lo óptimo, entonces eso es lo que te dice este diagrama, lo que te está haciendo es que para cada valor, yo pongo una condición inicial, saco un transiente, los primeros 100 semáforos los olvido, y después grafico, los 100 siguientes valores de velocidad, que cruzo en cada semáforo, y en este caso tengo solamente dos posibilidades, 0, o 0.405, y eso uno lo nota, si tú vas manejando, por ejemplo, si uno va manejando en una secuencia razonablemente periódica, uno lo nota, uno nota que a veces uno pasa dos o tres semáforos, y a veces no pasa, y si uno es cuidadoso puede generar esta repetición. Alejandro, te puse una pregunta que me perdí en una parte, aquí es solo, ¿hay interacción entre los autos o es solo con el autos? No, es un solo auto. Es un solo auto. Esto es un solo auto, es solamente por la interacción con el semáforo. Claro, entonces es como un caso diluido. Sí, un súper diluido, pero esta cuestión va a tener relevancia después, porque cuando interactúes también va a suceder, va a tener esta misma lógica con el auto que tenía delante, que va a funcionar como un semáforo. Sí. Entonces, por eso que es importante entender, Nicolás, entender esta cuestión, primero, como las cosas básicas, los ladrillitos. Súper. Gracias. No, 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 súper. Y uno se da cuenta que aparece este caos solamente cuando la fracción, la tasa, la fracción entre la capacidad de frenado y la de aceleración, tiene que ser mayor a tres, que es más o menos lo que sucede con los buses y los autos. Entonces, la dinámica ya es trivial para un pinche auto en una secuencia de semáforo. Entonces, eso ya te está diciendo que la situación va a ser la cosa muy entretenida. ¿Ok? Uno también puede pensar en un green wave. Un green wave es lo que hay, como por ejemplo en la avenida Mata y en el diario de Llanes, que es una onda verde que se va propagando. No es que todos los semáforos se pagan y se prenden al mismo tiempo, sino que hay una onda verde que se va propagando. Y si tú eres capaz de andar a esa velocidad, a la velocidad de la onda verde, que es esta velocidad de la onda, V-Wave, ¿no es cierto? Te puedes pasar todos los semáforos con velocidad verde. Y esto aparece una criticalidad. Entonces, para alfa igual a uno, cuando las dos velocidades de viaje y de la onda son más o menos uno, tengo esta criticalidad. Uno la puede derivar analíticamente. ¿Ok? Y es bastante robusta. Por ejemplo, aquí usamos tres cosas. Una simulación con el mismo largo de calle, una simulación con largo de calle variable, y una simulación con datos obtenidos de la avenida Lameda. Y una raramente aparece esta. Entonces, si tu velocidad de crucero no es la correcta, tú te vas a degradar un poquitito. ¿Ok? Y va a bajar tu velocidad promedio, ya sea menor o mayor. Baja de esta forma rápidamente, siguiendo esta ley que está acá, cercano al... Que se parece a una transición de fase. ¿Ok? Creo que uno miraría en un mecánico estadístico en una transición de fase. Pero lo que lo hace también interesante, es que si yo hago la misma simulación, pero ahora veo el gasto de combustible, si estoy tratando de andar más rápido que la onda verde, voy a gastar muchísimo más combustible si trato de andar más lento que la onda verde. Y eso es natural, porque aquí lo que está sucediendo es que tú de él estás atolondrado, ¿no es cierto? Acelerá ahí, y después tenés que frenar en el semáforo esperando que llegue la onda verde para poder partir. Y cada vez que tú aceleras en un auto, gastas combustible. El frenado no, pero el acelerado sí. Entonces, cada vez que tú aceleras, gastas combustible, y por eso que este lado tiene mucho más gasto de combustible. Y eso trae la pregunta de qué deberíamos tratar de optimizar los semáforos para optimizar el gasto de combustible o el tiempo de viaje. Y eso son preguntas bien interesantes, qué tipo de ciudad. Y esto va a ser súper importante cuando tengamos vehículos autónomos. Veo que está mal escrito. ¿Qué va a pasar cuando empecemos a tener vehículos autónomos en la ciudad? ¿Qué vamos a optimizar? ¿Ok? Entonces, esto es una pregunta no menor para lo que viene. Bueno, uno puede preguntarse, bueno, y los gustos. Sí, te quería hacer una pregunta. Si uno, además, por ejemplo, ahora dado que tenemos Waze u otros programas similares, igual esto podría dar ayuda. Bueno, tú escoges qué es lo que quieres, digamos, consumir más o menos tu tiempo, o ser más ecológico, etcétera. Pero en general no te dan esa información. Y a pesar que él sí tiene información de cómo va el otro semáforo y cómo van muchos los autos que te rodean, solo te dice caminos que tomas menos tiempo. Pero al principio uno podría usar esa información en modelos simples locales para al menos localmente ir un poco más eficiente. Por supuesto. En algunos de los sentidos que uno decide, digamos. Sí. Pero no... Voy a hablar un ratito más, Marcel, de simulaciones con Waze. Ok. Vamos a ver. Oye, a propósito, Rodrigo, ¿hasta cuándo tengo? ¿Hasta qué hora? Para ir terminando a las 4.20 con preguntas. Va, 5.20 con preguntas. 5.20 con preguntas. Listo. Sí. Vamos a apurar un poquito. Bueno, uno puede hacer la misma gracia con Waze, pero aquí tendría que detenerme en un rato. Y una de las cosas que nosotros encontramos es que se ven los mismos diagramas de infurcación, etcétera. El caos y todo. Pero aprendimos una cosa que es bien interesante, que le voy a llamar la segunda ley de Murphy para el transporte en ciudades, que es cuando tú tienes vías segregadas para los buses, es prácticamente imposible o muy difícil mantener el tiempo de viaje y mantener el horario en simultánea, justamente por esta fluctuación y por el hecho que el caos está muy cerca del óptimo que es cuando tú quieres optimizar el tiempo de viaje. Y esto nos valió... Aquí están los papers, si lo quieren. Esto nos valió haber aparecido en la revista Forbes, esa que habla de los 500 millonarios, más millonarios, valga la redundancia del mundo. Nos comentaron en el paper y en varios otros lugares también. Este fue un paper súper comentado en general. Bueno, y ahora nos vamos a meter con interacción, porque hasta ahora hemos hablado de un auto. Aquí aparecen, por ejemplo, cuando uno tiene interacción, empieza a ser más interesante el sistema. Por ejemplo, la red de transporte, el sistema, el cuerpo. Si uno mira, por ejemplo, los latidos versus el tamaño del organismo, ¿no es cierto? Y uno puede mirar diferentes organismos. Uno ve que sigue una ley de potencia. Esto es logaritmo, logaritmo. ¿No es cierto? Log, log. Sigue una ley de potencia. Y uno podría hacerse la pregunta es a medida que el cuerpo va agrandando, se va creciendo, ¿no es cierto? Uno debería asociar esto como del latido por segundo quizás con el periodo de los semáforos. Y si uno hace un cálculo, uno pensaría que Barcelona ir a tener como un periodo de dos y no a ayudar con un periodo de cuatro para sus semáforos. Y eso es una buena pregunta. Bueno, y estamos tratando de trabajar en esa distancia también, entender cuáles son los semáforos o los periodos óptimos de semáforo, etc. Y hay cosas bien entretenidas que empiezan a aparecer. Entonces, esto es un paper bien famoso, este que está de Tancún. Y se hace que uno empiece a preguntarse cosas que dieran, estos son efectos emergentes que empiezan a aparecer de estas redes complejas. Entonces, primer ataque, una secuencia de semáforos, pero ahora tenemos autos interactuando. Para empezar, vamos a asumir que las aceleraciones son infinitas. O sea, uno rápidamente pasa la velocidad crucero o rápidamente frena. Aquí están las celdas, acá están los semáforos, ¿no es cierto? Entonces tengo una secuencia de celdas. Yo me muevo si es que la celdas está vacía. Si es que hay un auto acá, yo no me muevo. Y en el semáforo, si es que está en verde y está la próxima celda vacía, yo me muevo. Pero si está en rojo, no me muevo. Súper simple, un modelo simple que uno puede programar en un ratito muy chiquitito. Y vamos a agregar un poco de perturbación, un 1%. Una persona contesta al celular, se puso un perro, alguien no parte tan rápido. Entonces vamos a poner un 1% de perturbación y aquí empiezan a aparecer los tacos. Aquí tengo un pulso que se está moviendo. Entonces esto es... Aquí está el semáforo. Aquí tengo... O sea, perdón, aquí está la celda. Acá hay un semáforo. Acá hay un semáforo. Acá hay un semáforo. Acá hay un semáforo. ¿Qué noto aquí? Aquí hay 5 autos que quedaron atrapados en el semáforo y están esperando que les den el verde para partir. ¿Ok? Aquí este pulso se está moviendo. Este pulso se está moviendo. Son más o menos 15, lo que tiene que ver con el periodo del semáforo que nosotros estamos eligiendo. Este es un pulso que se está moviendo y lo que va a suceder es que este pulso va a agarrar a estos señores o estas señoras, ¿no es cierto? Y se va a mover el pulso, pero ahora el pulso no va a ser capaz. Entonces va a tener que botar a algunos de sus señores en el pulso. El pulso es a seguir moviendo a la velocidad de crucero. Pero el pulso va a ir tomando pasajeros, o sea, vehículos, y va a ir botando vehículos. Y eso es un poco la lógica de un taco simple, en el cual, si uno lo observa en lo que sucede en la ciudad, tú vas en un pulso, tú estás parado, un pulso te recoge, tú partes, y en el próximo semáforo había gente parada, por lo tanto ahora tú ya quedaste en la mitad del pulso y vas perdiendo tu posición en el pulso a medida que vas avanzando, y de repente el pulso te bota y quedas atrapado en otro semáforo. Y eso es lo que uno va viendo como una lógica de una primera instrucción de un taco en una ciudad. Entonces aquí quedaron cinco autos atrapados, a veces te quedan uno, a veces te quedan dos, a veces te quedan... Por aquí había uno de cuatro, ya no me acuerdo. Aquí había uno más largo. Entonces empiezan a ver cosas interesantes y uno empieza a ver cómo aparecen los tacos en esta lógica. Y uno, a medida que va aumentando estas perturbaciones, uno ve justamente lo que teníamos antes para el sistema diluido, como decía Nicolás, ahora empiezo a tener una... Veo cómo se va erosionando, degradando la transición de fase. Y incluso cuando hay mucha perturbación en el sistema, uno se da cuenta que llega a este estado que es bien interesante, en que los pulsos están funcionando, pero los semáforos no hacen nada más que permitir que los pulsos se propaguen, pero uno, el semáforo no hay... No hay control de semáforo aquí. Este es un estado emergente muy interesante, que es como el semáforo no tiene nada que hacer, excepto generar estos pulsos de vehículos que se van moviendo. Hay una cosa sobre resonancia estocástica también en estos sistemas, son súper interesantes y súper complejos, que es qué pasa cuando yo parto con un estado vacío inicial o un estado lleno inicial del taco. Y ahí aparecen resonancias estocásticas, que lo que hace es que el meterle más ruido a veces libera el taco que opuesto a lo que uno espera. Y eso es súper interesante. Homogeniza, el ruido como que homogeniza y no deja que hayan ciertos lugares que estén muy atorados. Homogeniza el movimiento. Bueno, y tratemos de llegar a una red. Y aquí tengo, por ejemplo, tenemos esta simulación, que es con condiciones de borde periódico, entonces tenemos los autos se van moviendo, aquí hay semáforo, y eso deja que algunos avancen, otros que no, ¿no es cierto? Y tenemos los vehículos moviéndose, en este caso una cuadrilla, una grilla regular. Aquí se discuten estos papers. Y la lógica es que vamos a hacer una simulación primero a decida constante, vamos a ir del nodo I al nodo J, entonces un auto va a entrar, va a aparecer, va a ir del nodo I al nodo J, a través de un camino, ya vamos a conversar de eso, y cuando el vehículo llegue al nodo J, va a desaparecer. Y vamos a inventar, vamos a traer otro auto que va a partir del I al J, a otro I aleatorio, a otro J aleatorio, entonces van a ir apareciendo y desapareciendo auto a medida que los autos vayan llegando a su destino, y en este caso vamos a controlar la densidad. Y aquí hay que hacerse la pregunta, bueno, ¿cómo voy de I a J? Y ahí aparece esta lógica, esta lógica de, por ejemplo, bueno, si voy de I a J, una posibilidad de elegir el camino más corto, pueden haber varios caminos más cortos y elegir uno aleatorio, o podría tratar de optimizar por el tiempo de viaje, porque yo conozco, si yo, como hace Waze, yo hago un seguimiento de cuánto es la velocidad promedio aquí, la velocidad promedio en cada una de estas calles, entonces yo puedo ponderar y tratar de encontrar, si chequeo todos los caminos, chequear cuál es el que es más óptimo, según en el pasado, por los tiempos de viaje. ¿Ok? Y ahí hay dos opciones, uno es en forma estática, yo parto del I, calculo el camino óptimo, pensando en ese instante cuál sería el que me optimiza el tiempo de viaje, y me quedo y me comprometo con ese camino, o ir, como lo hace Waze, qué sé yo, cada intersección, haciendo un recálculo de los tiempos de viaje, promediado sobre el último periodo semáforo, o algo por el estilo, y entonces puedo estar cambiando, puedo estar cambiando mi trayectoria pretendida, que pretendo hacer, en cada intersección, en mi camino del I al mismo I, y al mismo I al J. Entonces tengo tres tipos de estrategia, ¿no es cierto? El del medio sería como el Waze dinámico, este estático sería como que calculo una vez con Waze, y no le permito nada, me comprometo con ese viaje que me calculo Waze. Entonces, era optimizado con tiempo de viaje, pero me comprometo con ese viaje, y este es solamente optimizado, el por distancia, solamente optimizo la primera vez por distancia, como si no existieran autos en la carretera. Y vamos a inventar este parámetro que está acá, que tiene que ver con el parámetro de abandono, ¿ok? Que va acertado, cada cuántos pasos yo llego a una intersección, y digo, estoy esperando, estoy esperando, estoy esperando, y si el tiempo de espera es más grande que Tao, hago un cambio, si quería seguir para adelante, me tiro hacia la derecha, por ejemplo, y recalculo cuál sería el próximo viaje, o sea, cuál sería la forma óptica de llegar a mi J, a mi lugar de término de viaje, J. ¿Ok? Entonces vamos a llamar un parámetro de exerción. Y lo interesante es que aparecen situaciones, para ciertas densidades, en cual Waze no es muy relevante, puede ser no en la solución óptima, ¿ok? Y que te pueda convenir, por ejemplo, aquí tenemos densidad, aquí tenemos Tao, y primero que nada, puede que usar Tao, desertar de Tao, desertar de Waze, puede ser una buena estrategia. ¿Ok? De hecho, uno puede demostrar, que para ciertos valores de la densidad, tener una estrategia de exerción, más o menos, seguida, puede ser bastante buena. No para todos los valores, por supuesto, pero para ciertos valores, puede ser una estrategia bastante seguida. Las líneas segmentadas son, azul son por distancia, negro sería Waze, por tiempo dinámico, y por tiempo estático. Cuando tú optimizas por tiempo estático, sería rojo. Entonces a veces, desertar de Waze, no es una mala estrategia. Y incluso, e incluso, e incluso, hay ciertas densidades, en el cual Waze, no es la mejor estrategia. La estrategia por tiempo estático, o por distancia, puede ser mejor. como aquí. Entonces, eso es un resultado súper interesante, y tiene, tiene consecuencias, ¿no es cierto? Y eso, y eso tiene, tiene sentido. Waze hace cosas, como decía Marcel, que son bien complicadas. Por ejemplo, te podría dar deviaciones estándar. No es lo mismo elegir, 30 minutos, 30 minutos, más o menos, 5 minutos, que elegir 25 minutos, más o menos, 23 minutos. Claro, el promedio te dice 23, ya yo me comprometo con el 23. Sí, pero podría llegar 50 minutos tarde. O sea, a los 50 minutos, 20 minutos tarde. Entonces, es complicado Waze también, y además Waze no se hace cargo del futuro, no se hace cargo de las, de las sugerencias que te está haciendo. Podría forzar a todo, a toda la gente, meterse en un taco, más o menos, porque no está pensando en el futuro. Entonces, hay cosas bien entretenidas que uno podría hacer. Ya, estas son las distribuciones que lo que hace finalmente, eh, esto de, de, de desertar, lo que hace es que homogeniza un poco las distribuciones de ocupación de las calles. Si es que la deserción, no hay deserción en la práctica, uno ve que las calles están ocupadas con mucho auto, o con poco auto. ¿Ok? Cuando tú le pones deserción, o permites deserción rápida, uno ve que ocupa más homogéneamente las calles. ¿Ok? Ya no hay tantas calles, no hay tantas calles con pocos autos. Están todos más o menos homogéneamente utilizados. Y eso, por eso que, esta cosa de meterle ruido al sistema, a veces, ayuda. Y uno puede también hacer, y estoy, estoy más o menos cerca de terminar, uno podría hacer una densidad variable en la simulación, y lo que vamos a inventar es una tasa de inyección de autos. Entonces, tengo un auto que va de I a J, ¿Ok? Y cuando llega a I a J, el auto desaparece, y nuevo, y estoy inyectando, independiente de cuánto se demora el auto en ir de I a J, estoy inyectando autos nuevos cada cierto tiempo. Estoy inyectando autos a una tasa particular. Lo que queremos ver es a qué estado, o a qué atractor llega a la ciudad. ¿Ok? Bajo esta condición de que estoy inyectando autos nuevos, obviamente cuando llego a mi destino me sacan del sistema, pero estoy inyectando autos nuevos y quiero saber a qué atractores llega el sistema. Y uno se nota que hay diferentes tocasticos, aquí tengo los tres métodos de optimización o de estrategias de viaje. ¿Ok? Y aquí lo que les voy a explicar es lo siguiente. Aquí tengo densidad, en el eje X tengo la tasa de inyección de autos, y entonces yo parto con una condición inicial a cierta densidad, con cierta tasa de inyección de autos, y lo que me gustaría saber es a dónde se va. Y aquí hay dos atractores. Está este atractor, que es esta línea negra, con su desviación estándar, aquí están las fluctuaciones, entonces todas las condiciones iniciales que están en el morado terminan en el atractor. ¡Pum! Porque la tasa de inyección no cambia, por lo tanto, baja. Pero si parto en la amarilla me voy al atractor en que se tranca la ciudad. Eso significa que voy al atractor densidad igual a 1, completamente ocupado el sistema. Entonces, es un taco super duper que no... Entonces, interesantemente, aquí hay una situación en que el sistema está funcionando. A esta tasa tengo este atractor, ¿no es cierto? En que el sistema fluye, se va a mover a cierta velocidad el tráfico promedio, ¿no es cierto? Y tiene su desviación estándar. Esto es cuando optimizo por tiempo en forma dinámica y esto es por tiempo en forma estática. Y aparecen estos estados, estos cambios de estado, estas transiciones que son súper entretenidas, súper interesantes. ¿Ok? Y esto es bien interesante, en este caso particular, este es un poquitito más alto que este, pero este sobrevive para tasas de inyección un poquitito más más grande. Y esto es Waze, este es el medio de la práctica de Waze. Estas son como las cuencas de atracción de los estados, de los atractores que puedo tener en la ciudad, en esta ciudad estática. Y, interesantemente, bueno, puedo hacer lo mismo con tiempos de deserción y podemos conversar sobre eso. Y lo interesante es que uno puede hacer una teoría sobre esto porque uno puede hacer un modelo muy simple que es, tengo mi cambio de densidad, es la tasa de inyección, menos lo que va saliendo. Y lo que va saliendo tiene que ver de alguna forma con la velocidad promedio que tiene que ver con el inverso del tiempo de viaje. ¿Cierto? Mientras más rápido viajo, más me voy deshaciendo de autos. Salen del sistema. ¿Ok? Pero, mirando esta curva que está acá, que tiene que ver con la corriente versus la densidad, uno se puede decidir que el tiempo de viaje promedio debería, uno sobre el tiempo de viaje promedio debería ser como uno sobre una constante, uno menos ro. Y la lógica es la siguiente, es bien simple. Si ro se va a cero, el tiempo de viaje debería ser una constante, que es como la ciudad está vacía. Lo que yo me demore. Lo que yo me demore en una ciudad vacía. Pero si ro se va a uno, se llena la ciudad, mi tiempo de viaje tiene que ser infinito. Significa que esto acá arriba se hace cero. Entonces, esto es como el modelo más simple que uno puede hacer. Meto esto acá adentro y me queda esta ecuación no lineal que está acá. Súper simple. Una ecuación no lineal bastante simple. Tiene la tasa de inyección de autos y está en la salida de autos del sistema. Y uno lo puede dibujar, puede encontrar los puntos de equilibrio de esta ecuación y aparece exactamente esto. Aquí hay una bifurcación y aquí está el atractor y aquí está la separación entre las soluciones que se van al taco y las soluciones que se van a esta situación en que fluye. Uno lo puede calcular analíticamente y si quiere puede agregarle un poco de ruido también y uno se da cuenta que lo que hace es que empieza a generar una desviación estándar. Aquí la desviación estándar era muy chiquita, ahora tengo una desviación cero. Aquí tengo una desviación estándar razonablemente grande y tengo perturbaciones y se vuelve un poco rugoso. Entonces aquí uno no quiere estar acá porque existe la probabilidad que termines en el sistema en el taco súper duro. Entonces lo que le hace es que te hace un poco rugoso los bordes nomás. Que es un poco lo que vimos acá arriba, si se fijan. Los bordes están un poco rugosos. Por supuesto la vida es más complicada y a veces puedo tener en lo que yo había dicho diferentes estados y diferentes cosas. Esto es un sistema de 128 calles, este es un sistema de 32 calles y entonces uno se da cuenta que aparecen estos saltitos, estos cambios de estado que son súper interesantes también estudiando. Y tienen, esto se puede, a propósito, esto se puede estudiar y estamos tratando de ver cómo conseguimos datos para hacer esto. Esto se puede hacer. Si uno conoce RO y J de un sistema y eso en principio te lo debería poder dar Waze pero es complicadito sacárselo de ahí pero se puede, estamos trabajando en esto. Y uno puede hacerse la última pregunta que es del control de semáforo y aquí tenemos una situación en que tengo el periodo de semáforo como dividido por la distancia, el tamaño de las calles y ¿qué es lo que tengo acá? Nosotros vamos a tener, yo voy del punto A al punto B, lo que había llamado antes el IJ y a veces voy a usar este camino, a veces voy a usar este camino y a veces voy a usar este camino, voy a usar múltiples caminos, va a ser como un movimiento aleatorio porque tengo deserción y dependiendo de lo que estén haciendo todos los otros autos a veces el Waze te va a sugerir por un camino, a veces por el otro, etc. A veces hay más de un camino en una grilla cuadrada y llegar de A a B. Entonces pueden haber muchos caminos que yo voy a tomar. Entonces, ¿qué es lo que va a aparecer? Va a aparecer el tiempo de viaje, va a estar también la distancia mínima que uno normaliza el tiempo de viaje con la distancia mínima y generalmente uno termina con valores que son mayores que el promedio del tiempo de viaje sobre el tiempo mínimo, ¿no es cierto?, en la práctica puede ser varias veces a medida que voy cambiando el periodo del semáforo y también puedo calcular la distancia realizada, la distancia promedio. Y aquí aparecen entonces estas simulaciones que uno puede mirar los movimientos brownianos también y puede ir analizando. Casi todo esto está hecho pero hay algunas cosas que estamos mirando para un aspecto. Y por supuesto, ahí uno empieza a decir bueno, ¿y qué tipo de distribución? Y yo, ya, este es el promedio, pero ¿qué pasa con las distribuciones de esta cuestión del tiempo de viaje real sobre el tiempo esperado? Y aparecen estas leyes de potencia. Esto está en log-log y aquí empieza a aparecer esta cuestión de la complejidad que yo les conversaba al principio, ¿no es cierto?, de que empiezan a aparecer leyes de potencia de los tiempos de viaje sobre el tiempo esperado. Y esto es súper interesante. Estos dos son patados igual a 20, ¿no es cierto?, diferentes tiempos del semáforo y estos dos de acá son patados igual a 2. O sea, aquí tau significa que estoy desertando muy seguido, aquí prácticamente no estoy desertando. Y uno, en ambos casos tengo leyes de potencia, pero obviamente el índice cambia dependiendo si estoy en alta deserción o baja deserción. Y esta complejidad es súper interesante en términos de fluctuación e intermitencia y el asunto de las colas largas y esto tiene relevancia. Cuando uno está en una ciudad y está tratando de hacer control con los semáforos que te aparezcan estas leyes de potencia dicen muchas cosas porque una cosa es que uno esté apuntando a los promedios, pero otra cosa muy diferente y la gente que está aquí, esta gente se demoró muchísimo en llegar a su casa. Entonces, esto es bien interesante que exista esta intermitencia en estas simulaciones. Uno también puede hacer lo mismo para la distancia, también satisface el leyes de potencia y ahí es donde aparece esta lógica del movimiento y esto no va a pasar rápido porque quiero terminar porque creo que hay preguntas. Aquí tenemos, uno puede hacer también ponerle aceleración, tenemos un paper en que ya le hemos metido aceleración y capacidad de frenado y aceleración finita a estas redes complejas y también estamos trabajando en ciudades que son, esta es una ciudad real, un pueblecito real, una ciudad chiquitita real. Y uno también ve esta lógica cuando uno corre de simulaciones en que uno tiene esta cuestión de estos estados, tiene un estado que es el, ¿cómo se llama? El super taco, el sistema trancado y tengo este otro que está viviendo esta coexistencia de dos estados dependiendo de mis condiciones iniciales y de la fluctuación. Y voy a hacer esto rápidamente, un segundito, esta es la última chiche que tenemos, que me encanta, perdón. Esto es un lector de patente y no solamente te lee las patentes usando inteligencia artificial sino que también te dice qué tipo de auto tení. Y la idea es empezar a seguir buses, camiones y tipos de auto. Entonces, por ejemplo, aquí va a aparecer la patente y el tipo de auto sedán, ese compadre que está aquí, este es un SUV, ahí lo dijo, ¿viste? Esto, hasta ahora, es un poco complicado poner una cámara de alta resolución en la calle porque te la van a robar. Entonces, hasta ahora lo estamos haciendo en video y estamos viendo cómo meter en calle o lugares donde los protejan lo suficiente. Ahí lo dijo sedán, ¿viste? El gris, el sedán, este compadre va a ser que un SUV, este compadre SUV, con la camioneta no supo muy bien qué hacer, la puso como de sedán. Entonces, estas cosas permiten hacer también mediciones y hacer cosas que podemos, si nosotros tenemos una buena caracterización de eso y sabemos cuántos autos están pasando por minuto y cosas por el estilo, podemos ir y volver a esta lógica de mirar estos atractores y esto puede tener importancia para las ciudades y cómo uno hace control de tránsito y cosas por el estilo. Y eso es lo que tenía que decir, creo que no es necesario que me leamos esto y déjame poner ahí un poco que es la gente que financia esto y los papers que han tenido, que tienen relevancia eso yo creo que es una cuestión que me entretiene mucho, a todo el mundo en el grupo lo entretiene muchísimo y yo creo que hay muchísimas cosas por hacer y esto está entre el inicio. Muchas gracias Alejandro. ¿Ya hay una pregunta de Marcel? Marcel, ¿Dale? Sí, no, Alejandro te iba a preguntar porque estaba pensando en algo aún más simple, por ejemplo, supongo que como política pública el transporte es más masivo, por ejemplo, como el metro, uno esperaría que eso sí fuera lo más regular o racional o la gente calcula bien con el tiempo con el metro pero efectivamente igual se para, depende del público que hay y avanza, no sé si un modelo más o menos similar, muy simple porque supongo que no necesitas colocar la interacción con los otros carros, supongo, bueno, no sé, quizás también diga que quizás también hay un régimen que el metro es caótico o no y la pregunta también sobre todo, por hecho, hacer las dos preguntas al tiro y en el caso de las vías segregadas para los buses, si es que uno se la puede arreglar para que eso también sea eficiente quizás poner los semáforos para los buses y no pensando en los vehículos, digamos, siempre pensando en poder transportar más personas, no sé si eso se puede hacer. Sí, lo que hacen, por ejemplo, lo que hacen, súper, súper buen punto, a ver, lo que nosotros demostramos o mostramos que era muy difícil hacer las dos cosas, optimizar el tiempo de viaje, o sea, que el viaje lo más rápido posible y mantener el horario, o sea, el schedule eso es difícil. Lo que hacen en algunos países, pero imagínate lo que significa eso, es que algunos choferes de buses tienen control del semáforo, ¿ok? Y lo que hacen en otros lugares es, lo que hacen es que tú eliges por uno de los dos, entonces tú eliges mantener el horario, pero entonces nos basan el tiempo la forma más rápida de llegar a tu destino, entonces tú lo que haces es que garantizas, y por ejemplo en Estados Unidos sucede que cuando tú estás tomando el bus, de repente llega el bus y no parta el tiro, tú te subís y todo el mundo se sube y estamos todos esperando y el bus no parte, porque el tipo sabe, o la tipa sabe que tiene que esperarse porque tiene un schedule, tiene que, o sea, esa cuestión de que, viste que en los paraderos los buses te ponen el carterito, el bus pasa a tal hora, los buses pasan a tal hora, entonces, eso puedes tratar de hacer, pero eso claramente no es un tiempo óptimo de viaje, no es un tiempo en que querís maximizar el flujo de personas, del flujo de buses, incluso en vías segregadas, esto que demostramos fue para un solo bus en una vía segregada, entonces las dos cosas es re difícil hacerla, entonces tenés que hacer un compromiso con uno, con uno o el otro, yo creo que el metro debiera ser algo parecido, cuando sí tú piensas en la interacción, y me acuerdo que varias veces me ha sucedido, que llega el bus, o sea, llega el metro, empieza a recoger pasajeros y a veces recoge más tiempo, a veces recoge menos tiempo y a veces me ha tocado que cierran las puertas, pero el metro no parte, ¿y por qué no parte? Porque hay otro metro parado en la estación, o entre estaciones, o en la siguiente estación, entonces el metro no puede partir porque tendría que parar en la mitad, mientras evacúa el siguiente, entonces ahí hay una lógica de que se están molestando, entonces ahí como el bus de adelante está actuando, el bus de adelante, el metro de adelante está actuando como un semáforo para ti, entonces ahí deben de haber interacciones interesantes que uno podría tratar de calcular, es súper simple, yo creo que es un modelo que uno podría ser muy simple. Gracias por la respuesta, Alcán. No, entretenido, sí. Gracias. Hay una pregunta de Gregorio González. Hola, profesor, gracias por la charla. ¿Cómo estás, Gregorio? Yo tenía una pregunta en torno a, durante toda su presentación, había como un aura envuelta a toda la presentación, en torno a la posibilidad de controlar, y un problema que uno tiene fuerte cuando intenta hacer control sobre propiedad estadística, es que aparece la ley de Woodhart, que cada vez que yo intento controlar, al convertir un indicador estadístico en una propiedad de control, el indicador deja de ser relevante, porque el sistema encuentra la forma de hackearlo y arruinar la vida a todo lo que es. Entonces, claro, quería preguntarle si tenía alguna intuición sobre cómo incorporar esta idea de teoría de control dentro de esto y cómo cree que afectaría a los resultados, si son robustos antes, convertir las propiedades estadísticas en objetivos de control. Ya, mira, no sé si tengo una respuesta para eso, pero tengo un par de comentarios que te puedo hacer. Una de las cosas que nosotros hicimos cuando estábamos haciendo esta simulación es que si uno mira, aquí estoy de alguna forma haciendo control, este es el periodo del semáforo, ¿no es cierto? Las formas que tú tenés para hacer control voy a tratar de hacer es sobre el periodo del semáforo, su frecuencia o el periodo y la fase temporal. Si tú estás pensando en un seno omega tema phi, ¿no es cierto? Eso es lo que tú tenías, el phi y el omega. Tenía esa capacidad de control. También podía ser asimétrico, que el verde sea diferente del rojo y nosotros tenemos un paper por ahí y hay cosas bien entretenidas. Pero, en la práctica ese es tu poder. Tu poder, la frecuencia y el phi. Ahora, uno puede pensar en controles globales y controles locales. En este caso estamos pensando en el control global en el sentido que el periodo del semáforo para todos los semáforos de nuestra simulación cambian, el periodo cambia para todos, ¿ok? y no tenemos ninguna fase. Esta es una simulación muy simple. Pero incluso en esta situación aparece esta lógica de las leyes de potencia que te está mencionando. esto es como el parámetro de control. ¿Te das en cuenta que yo voy cambiando el periodo del semáforo? Entonces, estoy haciendo un poco de control aquí, en la práctica, estoy mirando qué está pasando y uno se da cuenta que es bastante errático excepto cuando Tao e igual a 2 se vuelve un poquitito más homogéneo. Bueno, aquí también hay cambio. Lo que es interesante es que en ambos casos cuando estoy haciendo control aparecen estas leyes de potencia y eso es algo reinteresante porque en cierto sentido el promedio de esta cuestión debe estar como por acá. Entonces, bueno, y eso significa que estáis votando a estas pobres personas que no se demoran 100 veces el tiempo que deberían haber demorado. Tú no estás considerando a estas personas y esto puede ser bastante frustrante si tú estás en mucho tiempo sentado en tu auto puede que llegue muy lejos. Entonces, es interesante que en estas simulaciones tú ves personas que se demoren mucho y aparecen naturalmente estas leyes de potencia. Entonces, cuando te aparecen estas leyes de potencia es otra cosa que uno podría tratar de empezar a optimizar. Entonces, para hacerte la respuesta corta no tengo una respuesta completa para lo tuyo pero sí te puedo decir que existen estas complicaciones que aparecen cuando uno está tratando de hacer control en este caso solamente el periodo global del semáforo que es como una forma bien simple, 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 bien simplona de hacer control porque ni siquiera estoy pensando en poner fase entre los semáforos o hacer control local en diferentes períodos, diferentes frecuencias en los semáforos. Incluso haciendo eso me aparecen estas leyes de control que de alguna forma te van a degradar bastante tu capacidad de control. De hecho, si uno lo mira la degradación es bastante estamos hablando de 8 o 10 veces el tiempo de viaje mínimo o esperado. Ahora, cuando uno empieza a desertar cuando uno empieza a desertar o sea, ¿qué significa desertar? Es cuando yo estoy nervioso llego a una intersección veo que no puedo pasar no puedo pasar no puedo pasar ya, ahí quedo el cambio de ruta. ¿No es cierto? Cambio un poco de ruta para ir hacia donde voy. ¿Ok? Y cuando uno deserta muchas veces gana cuando las densidades son suficientemente altas obviamente, si las densidades son bajas no hace ninguna diferencia. Pero para la densidad suficientemente alta el desertar puede ser una buena estrategia. ¿Ok? Y eso puede tener más relevancia más relevancia incluso que 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 tener algún tipo de control y a mí me preocuparía pensar que uno puede hacer control y aparece en esta esto a nosotros a mí me preocupó me preocupó me preocupó en forma como de aprendizaje me pareció muy entretenido. o muy interesante que aparecieran estas leyes de potencia porque estas colas largas son bien malditas. Son súper malditas para ciertos conductores. O sea, claro, fuerza en el enojo. Uno no se enoja cuando está en el promedio o cerca del promedio. Uno se enoja cuando es un evento extremo del... ¿Y eso te da alguna intuición de lo que tú dirías y me preguntaste pero no una... Ah, o sea, iba más en la dirección del Waze donde usted dice que a veces abandonar es una buena estrategia. Entonces, si yo le digo a la gente que siga el Waze pero de vez en cuando no lo siga, entonces, ese consejo que acabo de dar deja de ser muy bueno porque la gente cambió efectivamente el sistema. Porque el sistema tiene un feedback sobre sí mismo. Entonces, claro, ¿hasta qué punto es recomendable dar una estrategia basada en estos resultados? Siendo que la estrategia desarrollada depende en que la gente intente comportarse de cierta forma más o menos predecible y no tener una estrategia fija. No intentar ser táctico en torno a cuándo abandono o cuándo no, sino que simplemente siga su corazón de conductor. Sí, yo no me atrevería a hacer estrategias todavía porque como te digo, estamos todavía, lo dije al comienzo, primero hay que aprender a gatear, luego a caminar, luego a trotar y después a correr. Yo creo que estamos recién en el caminando y hay cosas que tenemos que ir aprendiendo. No me atrevería a hacer estrategias particulares en este caso, pero sí queremos entender un poquitito esto que está acá. Quizás una de las cosas que nos hemos encontrado bastante en estas simulaciones es lo siguiente, es que meterle un poco de ruido al sistema, ya sea a través de esta deserción, ayuda. Es impresionante, pero ayuda. Ya lo he visto dos o tres veces en la simulación esta cuestión de que meterle un poquitito ruido al sistema homogeniza. Por ejemplo, esta cuestión de que cuando tú tienes el Waze, cuando tú tienes Waze, incluso en las tres estrategias, ya sea Waze o optimizar por tiempo estático o por distancia, uno ve que muchas veces tengo alta ocupación o muy baja ocupación en las calles en vez de tener algo más homogéneo. Cuando yo le meto más, permito más o más ruido en cierto sentido que es la deserción. Permito las deserciones más a menudo, empiezo a ocupar más homogéneamente las calles. Y eso es interesante. Ya no tengo tantas calles con poca ocupación. Tengo calles con ocupación promedio. Entonces, ocupo mejor la ciudad y por lo tanto el sistema fluye mejor. Muchas gracias, profesor. Sorry, no tengo alguna respuesta, pero tengo algunas intuiciones. Tampoco era una pregunta fácil. Era más de curiosidad que por querer saber una respuesta clara. Pero una súper buena pregunta en todo caso. Alejandro, yo tenía una pregunta y es que lo que tú estás contando de la estrategia hasta como de Waze son recomendaciones de como si hubiera un solo usuario y por lo tanto que hay que optimizar a su usuario. Pero ya estas aplicaciones tienen muchos usuarios y si por lo tanto a todos les recomiendan la misma ruta termina generando un taco inducido por la recomendación. ¿Tú sabes si estas aplicaciones ya usan de que a propósito no les recomiendan a todos el óptimo No lo sé. Yo sé que Waze te empieza empezando a usar la idea de la desviación estándar pero históricas. Ellos no creo no sé si lo están haciendo quizás lo están haciendo no sé la lógica de hacer una simulación de cuáles van a ser las consecuencias de mi sugerencia. Claro. Y ahí es donde empieza a colapsar el sistema. Uno son yo creo que hay dos problemas que son interesantes las fluctuaciones las fluctuaciones son siempre problemas. ¿No es cierto? Es lo que yo te decía ¿Qué prefieres? Tomar 30 minutos más menos 5 o 25 más menos 20 Yo prefiero el 30 más menos 5 Ya, entonces hay un problema interesante del tamaño de las fluctuaciones ¿no es cierto? y la otra es lo de que no como yo me hago cargo como mi software se hace cargo de lo que voy a lo que estoy generando en el futuro porque lo que tú decías yo digo todos tienen que pasar por esta calle porque ese tipo de cosas ya pasó en el pasado pero no con proyectores de tránsito sino proyectores de la economía de completar acciones ¿verdad? Donde al final la gente generó crisis por seguir toda la misma recomendación o por haber estudiado todo en Chicago que por lo menos lo mismo Sí, eso fue hace poco cuando se pusieron todos de acuerdo en subir los precios de la ¿cómo se llama? ¿cómo se llama la acción? ya no me acuerdo Ah, no, no pero eso fue inducido no, no pero cosas que ocurrieron en los años 80 con software mucho más pedestre Víctor Fanzari tiene una pregunta y la última para no pasarnos de acuerdo Estimado Víctor Ah, sí Bien, gracias ¿Qué es el clima espacial? Es las condiciones del plasma y los campos electromagnéticos en el ambiente fuera de la Tierra más allá de la ionósfera de la ionósfera hacia arriba y eso eso tiene que ver mucho con la vía útil de los satélites tiene que ver un poquitito con el calentamiento global tiene que ver con las telecomunicaciones uno de los problemas bien interesantes es que cuando el clima espacial que está obviamente activado por lo que está la actividad solar no la actividad solar que uno piensa en la radiación visible sino que más bien en las de alta energía radiación ultravioleta rayos X rayos gamma porque el sol es tremendamente activo en ese rango de radiaciones en ese rango de espectros Sí, yo estaba viendo el seminario estaba súper interesante y eso afecta fuertemente el ambiente espacial alrededor de la Tierra y eso tiene consecuencias no solamente para nosotros ahora para problemas de comunicación para problemas de posicionamiento que cuando ahora vengan los autónomos va a haber un problema más o menos complicado con eso pero también tiene para la supervivencia de nuestra especie porque si tú quieres convertirte en una civilización interestelar primero interplanetaria yendo a Marte eso es un problema súper complicado viajar a Marte no va a ser fácil por el clima espacial y la segunda cuando te quieras convertir en una ciudad en una civilización interestelar vas a tener que tener muy claro el clima espacial que va a haber en el planeta y cuán activa es la estrella en la cual tú vas a ir a posicionarte ok el campo magnético de la Tierra es algo absolutamente fundamental si tú no tienes campo magnético no hay vida en la Tierra ok y eso es algo absoluto o sea es absolutamente fundamental entonces el clima en el espacio es una cuestión muy importante que tiene que ver finalmente con cómo se interactúa nuestro campo magnético de la Tierra con lo que viene del Sol y el Sol justamente en el espectro de radiación que yo te digo y también en partículas de alta energía son súper activos el punto es que nosotros no vemos que el Sol sea activo porque nuestra capacidad nuestro rango limitado de observar el Sol que es la parte visible el Sol es bastante aburrido pero en lo otro que yo te estoy diciendo el flujo de partículas el rayo X y rayo gamma y radiación ultravioleta el Sol es tremendamente activo tengo unos videos que son increíbles tú los veis tú no puedes ser que el Sol sea cierto eso eso será para otra chanda por Rodrigo eso bueno muchas gracias Alejandro muchas gracias a todos por su existencia y bueno nos vemos la próxima semana con otro seminario del Departamento de Física y como siempre van a quedar grabados aquí en el Facebook y el YouTube del Departamento de Física pero pero